Cualquier información transmitida refleja el punto de vista de algunas fuentes, más no el de este canal. Se recomienda discreción del espectador. Oscar de la Hoya es hospitalizado tras dar positivo a coronavirus. El llamado Golden Boy se contagió a pesar de ya estar vacunado, por lo que tuvo que cancelar la pelea con la que regresaría al boxeo. Fue a través de un video el cual publicó en sus redes sociales donde Oscar de la Hoya confirmó que dio positivo al virus, incluso reveló que se encuentra hospitalizado pues presentó síntomas muy fuertes. El también conocido como Golden Boy grabó el clip desde una cama del centro médico ubicado en la ciudad de Los Ángeles, California, donde se encuentra internado. Además, contó que su caso es delicado. En dicho clip se escucha decir, me siento muy mal, tengo COVID, no puedo respirar bien y estoy bien, bien adolorido, dice el boxeador con una notable expresión de malestar en el rostro. Sin embargo, pese a sus declaraciones, ha trascendido que de la Hoya se encuentra estable y sus niveles de oxigenación se encuentran por encima del 95%. Oscar de la Hoya además reveló que debido a su delicado estado de salud, retrasará su regreso a los cuadriláteros, el cual se llevaría a cabo este próximo 11 de septiembre. A pesar de estar vacunado, contraje COVID y no, no voy a poder pelear el próximo fin de semana. Prepararme para este regreso ha sido todo para mí durante los últimos meses, escribió junto al video que compartió en su cuenta oficial de Instagram. Finalmente reveló que ya se encuentra en tratamiento médico y espera retomar sus planes antes de que termine el año. Suscríbete al canal y te espero en el siguiente video. ¡Suscríbete al canal!